Te necesito, mamita vuelve, que el dolor a mi no me mata, pero me matan las ganas de tenerte. Te necesito, mamita vuelve, que el dolor a mi no me mata, pero me matan las ganas de tenerte. Te necesito, mamita vuelve, que el dolor a mi no me mata, pero me matan las ganas de tenerte. Te pago así, pero no importa, te sigo amando, eres mi madre que estoy esperando. Pasen los días, pasen los años, siempre yo estaré aquí, si tú eres mi ángel. Mi única razón de vivir, si mi vida no tiene sentido, por favor vuelve, regresa a mi. Y no regreses pidiendo perdón, yo no te tengo nada que perdonar, aunque sé que hiciste las cosas mal, pero no es humano y suele fallar. Será borrón o cuenta nueva, no te daré de aquel pasado, que me tenía bien matado, que en una vida de problemas. Siempre tú serás mi nena, siempre tú serás mi nena, la que cuando me besa me envenena, mi perro es la más chulita, la que me cura el sistema, es que tu cuerpo me condena, me condena a no perderte, a amarte toda una vida, a no olvidarte ni volverme. Si tú se acabas, va a dolerme, el corazón vas a romperme, si tú déjate quererme, no sé quién va a reponerme, mi corazón, mis pensamientos, y muy adentro de mi alma. Nadie, nadie va a lograr, que el asesino te acalma. Te necesito, mamita vuelve, el dolor a mí no me mata, pero me matan las ganas de tenerte. Te necesito, mamita vuelve, el dolor a mí no me mata, pero me matan las ganas de tenerte. Me mata, me mata, me mata las ganas de tenerte.